Hola, 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 amigos, amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo episodio de la fase 10 de Nobrunner, el día de hoy vamos a hacer un nuevo encargo que se llama Puente de la Cerraría, la verdad es que va a ser un trabajo bastante complicado porque el trayecto es súper, súper corto, fíjense que los troncos que necesitamos vamos a tener que sacarlo de aquí y de aquí porque nos piden una carga de troncos mediano y dos de corto así que el trayecto es súper corto hasta este puente que hay que construir pero este camino aquí es terrible, terriblemente complicado así que vamos a tener que irnos con extrema precaución si no queremos buscar es que es lo más probable pero vamos a intentar no hacerlo dice el viejo puente ya está demasiado desgastado, necesitamos un puente nuevo de paso más largo, si transportas estos troncos por nosotros te pagaremos hay que entregar en el Puente de la Cerraría una carga de troncos mediano y dos cargas de troncos cortos el juego nos recomienda una grúa maderera, no sé, ya me da miedo solo compensarlo porque como que incita al problema de volcarse, cierto aquí tenemos dos bestias para hacer estos trabajos que próximamente vamos a hacer también tengo que construir otro puente de tronco en otro lado así que por eso tengo estos camiones acá pero el día de hoy vamos a utilizar el Boron no el Mac, el Mac lo vamos a utilizar para el otro trabajo entonces vamos a cargar aquí los troncos cortos que se pueden solamente obtener aquí ahí está, ya tenemos uno de los troncos cortos que necesitamos y vamos a trasladar los troncos medianos con un remolque que hay acá en esta otra estación maderera que es la que nos entrega solo troncos medianos no voy a utilizar el Mac porque va a ser un viaje de más sino que voy a ir a entregar los troncos cortos con este, cierto y luego me devuelvo para cargar nuevamente el cambio aquí está el remolque, entonces vamos a acomodarlo cosa de poder acoplarlo y poder cargar la verdad que a mí los trabajos con troncos son los que más me gustan pero tienen una complejidad muy grande son cargas difíciles de transportar, fácil de desequilibrarse y lo complicado es que cuando uno se vuelca con esta carga cuesta mucho recuperarla, ese es el problema entonces me faltó un poquito, estaba muy adentro del punto de carga ahí estamos y ahora empieza lo bueno el irse sin tener problemas hasta el punto de carga voy a dar la vuelta acá al fondo ya que aquí es más ancho vamos a sacar un poquito de combustible a este remolque que está aquí y ahora damos la vuelta encima justo nos cayó la noche me está dando miedo este remolque un segundito un segundito ya, vámonos nombre sea Dios y a la Virgen que no tengamos problemas es más en algún punto yo creo que voy a ir con la marcha lenta porque eso sí no me incita a agarrar mucha velocidad y ahí cuando empiezan los problemas aquí está aquí doblado a la derecha pero son dedo que justo me lloró un whatsapp Ya, sigamos Con nuestro camino Vamos a curar un poquito el tranco No mucho, eso sí Las raíces aquí también hacen lo suyo Complican bastante el tema de los caminos Y los remolques sufren más que el camión con las raíces Bueno, son solamente raíces las que empiezan a frenar el camión Yo no sé cuál es la manía de esta gente De no poner tanta porquería de raíz en los caminos Yo creo que en esta fase se cebaron Aquí viene el remolque, ¿sí te hago? Y aquí es donde empieza lo bueno Van a ver por qué se los digo Si es que ya han transitado este camino Ya sabrán de por qué lo digo Aquí lo único que les puedo recomendar Es que se vayan bien a la izquierda No se peguen mucho a la derecha Porque a la derecha hay un socavón Muy complicado No se si se alcanza a apreciar Por aquí hay un socavón A la derecha del camión Bastante complejo Y fíjense que el trayecto es súper corto Pero Demasiado complicado Casi se va a ver con el remolque ahí Yo les recomiendo que aquí bajen Con la marcha lenta Porque si no La velocidad Juega la mala pasada aquí Vamos a dar una fotito De día eso sí Porque En la oscura no se ve muy bien Ahí se alcanza a ver abajo El soporte del puente Que vamos a construir Ahí Y entregamos Coloca tu vehículo alejado de la zona de la obra Claro Ahí Listo Ahora Ahora Vamos a tener que Sacar el remolque aquí ¿Cómo? No sé Creo que lo voy a dejar aquí Aquí no Después en algún momento lo sacamos Para no tener que pasar nuevamente por acá Ahora nos vamos de vuelta A buscar los troncos cortos que nos faltan Este es un camino muy bueno Aquí en esta fase va Pero Como la sede Yo Gracias. Vamos a dar la vuelta. Listo. Y ahora nos vamos. Dame un segundito. Dame un segundito. Nos vamos entonces. Ahora ya nos podemos ir un poquito más holgados, más rápido, ya que vamos solos con el camión. El remolque, el problema siempre. Gracias. 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 amigos. Espero les haya gustado y servido este nuevo episodio de la fase 10 y nos vemos en una próxima. Chau chau. Sí. No la addice.